Bueno, ¿cómo se ríen ustedes con nosotras dos, eh? ¿Cómo se ríen cuando hacemos rol, que avancemos de la empleada, de la que atiende, de la que soluciona los problemas? Pero, yo les voy a hacer, les prometo, porque esta semana escuché muchísimos comentarios de lo que está pasando con las prepagas en San Pedro. O sea, si vos sos de una prepaga, tipo OSDE, Swiss Medical, Omin, y demás, lo único que te contestan en tu prepaga es, y bueno, vaya a tal lugar, vaya a tal otro, vaya a tal otro. O sea, en el caso de OSDE, por ejemplo, la te mandan a Buenos Aires, a Rosario, a Rosario no, porque tampoco tienen OSDE. Pero, viste, la gente llega a la conclusión que finalmente es mejor ser de IOMA, de PAMI, o no tener directamente obra social por todo lo que tenés que hacer. Les prometo, para, digamos, en unos días hacerles, cuando termine con un trámite, hacerles la de la, una prepaga. Les prometo hacerle, o sea, la prepaga que te cierra la oficina. Ay, señorita, no, me va a hacer estudiar un montón. No, no, porque esa gente no habla así. No, 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 no. Es, disculpe, señora Sandra, aguárdeme un momento. Es un gusto hablar con usted. Entonces vos le pones, ponele, qué sé yo, gente que habla así como yo, Forro, hijo de puta, qué sé yo, una cosa así. Muchas gracias, Sandra, por su opinión respecto de mi persona. Sí, sí, dejate putear, dejate decirlo. O sea, una persona, aguantadora. Claro, una persona que se tiene que recontrahumillar, no resolver absolutamente nada, ser funcional al trámite y todo. Les prometo que en algún momento voy a hacer esto, porque además de, que le agradezco al doctor Daniel Espirópulos y a su hija Basiliquí, por todo lo que están lidiando, digamos, con nuestra prepaga. Ahora, les agradezco muchísimo todo lo que han hecho por nosotros, porque ayer atendí a otra señora que está con Osperera, que le hicimos una nota el año pasado, que tiene una enfermedad, que necesita de su medicación, y resulta que no hace el recurso de amparo porque siempre de última alguien se lo soluciona. Y le digo, mire, señora, haga el recurso de amparo. Yo me voy a transformar en asesora de gente a la que no la atienden. Voy a cobrarles, aclaro por eso, porque ya me especialicé tanto en estos años que ya voy a cobrar por mi especialización en, qué sé yo, horario en el que cambia de turno la operadora y ya es el otro el que entra en el trámite y así. O sea, te vas haciendo especialista. Ayer atendimos a una señora aquí que se llama Karina Belpoliti. Le dije, bueno, si quiere mañana la llamamos, porque no le llegó la medicación, que no puede suspender porque tiene una enfermedad grave. Y si suspende la medicación, le pasan cosas. ¿Qué le pasa? Hace mucho que tienen la enfermedad grave. Y cada vez que va a mandar la carta documento, va a hacer el recurso de amparo, tácate, le consiguen. Entonces le digo, haga el amparo, señora, haga el amparo. Es cierto que, ¿cuál es la especulación, digamos, de todo lo que tiene que ver con las obras sociales y demás? Es que vos te des por vencido. No es que te van a solucionar el tema y que te dan el número de trámite, que porque sos vos, sos vos. El tema es que cada uno de nosotros se enferma, por lo general, una sola vez de algo grave y después se muere. O sobrevive. Bueno, por eso te iba a decir, tenés dos opciones. Por eso te digo, pero no es que vos tenés a lo largo de toda tu vida 28 enfermedades graves. Como para ir aprendiendo a ver cómo tenés que hacer. Como para ir aprendiendo. Entonces, es horrible lo que les estoy diciendo. Pero ustedes tomen en cuenta que su caso no es un caso aislado, que es el caso de todas las personas que se enferman. O sea, todas las personas, mientras que están sanas, espectacular. Cuando se enferman, empiezan a ver y a padecer qué es lo que va a pasar con su prepaga, con su obra social. Sí, sí. Todo el tiempo. Con esta mujer. No. Esta mujer de ayer que, sinceramente, me apena un montón. Rafa le hizo una nota en el mes de enero y está penando otra vez por su medicación. Dice, no, porque siempre de última me la consiguen. Le digo, vaya y haga el amparo. Dice, no, porque la abogada me dijo que el lunes. No tiene nada. O sea, hágalo al amparo. Téngalo y cada vez que pase algo, usted recurre. No es fácil que la justicia te dé la razón. Pero cuando está en juego la salud, tu derecho a la salud, y aparte vos pagaste por el servicio. Y bueno, ahora, este comentario que cada vez es más frecuente. Al final me conviene tener yuma, me conviene tener pamio, no tener nada. Porque de última me atienden igual. Y le está pasando, en este caso, bueno, en San Pedro ahora le está pasando a la gente de Oz de que hace un tiempo largo que tienen cortados los servicios, que le pagan un remis para ir a otro lado. O tienen que internar, no sé, a un chiquito y le dicen, no, pero llévalo a tal lugar. ¿Y cómo es la cosa? O sea, ¿cómo es que se puede especular? Y claro, y vos te das cuenta el día que te pasa, que tenés un accidente. Por eso es que están apareciendo muchas personas que teniendo una medicina prepaga van al hospital y le agradecen, por ejemplo, a la guardia de pediatría. Muchas gracias, guardia de pediatría, por atender, qué sé yo. Si tiene obra social, OSDE. O sea, un accidente con una criatura. ¿Dónde tenés para ir en San Pedro? Acá no tenés, no. Bueno, vas a la guardia del hospital. Y así es todo. Lo mismo pasa con los traumatizados. Y además, después, bueno, está todo el tema este de qué médico se lleva a tal paciente, qué médico se lleva al otro, a dónde lo derivan, dónde dice la ambulancia que tienen que ir. Bueno, todo eso que forma parte del negocio de la salud. Pero de lo que forma parte del derecho del paciente, bueno, yo les digo, la señora Karina Belpoliti necesita la medicación que le tienen que dar. Y voy a decir algo más. ¿Se acuerdan ustedes de la comisaria Valeria Sosa? Amorosa, hiperlaburante, que nosotros pensábamos que probablemente iba a quedar como comisaria acá en San Pedro. Hiperlaburante, o sea, de esas policías de territorio. Bueno, lamentablemente sufrió una neurisma hace unos días atrás. Está internada en Pergamino. Tiene que ser intervenida quirúrgicamente. Y tiene idioma. Y está a la espera, hace días, de la aprobación de los elementos que se necesitan para su cirugía, de un catéter que se necesita para su cirugía. Y está esperando que se lo aprueben. O sea, obviamente, desde acá le mandamos un abrazo a su familia, a ella. O sea, pero puede ser que vos teniendo tu obra social tengas que estar sometido a esa espera. O que después te digan, bueno, si lo querés pagalo, porque muchas veces se demora y mientras tanto vos pones la plata. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? De 9 a 13. En APA, Radio San Pedro. Noventa y uno cinco. 15 minutos pasaron de las 11 de la mañana. En un ratito nos metemos en la crónica del deporte. Dice Mariana, buen día. Lili, estamos sin luz desde las 5 de la mañana. Combate de obligado entre Bozano y Rufa. Llamamos a la Copser y nadie nos atiende. Bueno, ya van a llegar, ya van a llegar. En la Cera 620 está Avícola Don Eduardo. ¿Qué encontrás? Todos los productos elaborados con pollo fresco y además hamburguesas y milanesas de carne, trozados, arrollados y el lechón relleno de cada fin de semana. La Cera 620 Avícola Don Eduardo. Bueno, acá está Héctor con todas sus suposiciones de a quién habrán adornado los de la empresa de limpieza del hospital y que está el funcionario y que está el otro que trajeron las cooperativas de trabajo. A mí me parece, Héctor, que sería fantástico que usted denuncie esto. Estaría muy bien que lo denuncie, porque este tema de seguir utilizando los medios de comunicación para que, digamos, lo que usted no denuncia, si usted lo sabe, denúncielo. Vaya a saber a quién han adornado. Neumáticos Ayala, Valcarce 140, en pleno centro de la ciudad tenés todas las marcas, todas las medidas neumáticos para recambio en tu vehículo. Neumáticos Ayala, Valcarce 140, frente a la plaza. Nos llaman desde Río Tala, una señora que se le voló el techo de la casa. Soy de Bajo Tala y por la tormenta de anoche se me voló el techo. Llamé al 103 y vino el delegado de acá. La única respuesta que me dio es que recién van a tener respuestas para la semana que viene. Ahora me estoy quedando en la casa de mi abuela, pero se me rompieron todos los muebles nuevos, la ropa y se llueve nuevamente. Va a pasar lo mismo, dice Vanina y deja su teléfono. En Casa Bota siempre hay descuentos, pagando en efectivo, débito o por transferencia. Promos especiales con todas las tarjetas de crédito bancarias. Casa Bota, 3 de febrero 615, teléfono 426-432. Dos techos volados reportados en el discurso de la madrugada durante este temporal, esta tormenta de lluvia y viento que hubo. Este es uno, el de Bajo Tala, el otro es en Honorio Pueyrredona, el 1400, en un primer piso en una zona deshabitada de una edificación. Fueron los únicos reportes que tuvo Defensa Civil. El Servicio Meteorológico Nacional prevé que no haya tormentas ni lluvias durante el transcurso de la tarde y la noche. Me pasó con la prótesis de mi mamá, me cuenta acá una persona, en 2008. La compré porque por idioma le dijeron que iba a esperar casi tres meses. La otra son los recursos de amparo, pero todo esto fluiría si los profesionales no se abusaran de los recursos con sobrefacturaciones. Y bueno, es otro tema que podemos tratar. Un día de esto lo hacemos todo, todo, todo acá el roleplay porque Sandra siempre me ve cuando ella está renegando. Oferta del fin de en Quinta Fresca. Escucha, ¿eh? Dos brócolis, 1500 pesos. Tres atados de espinaca también, 1500. Tres paltas, 2000 pesos. Tres kilos de naranjas de ombligo, 999 pesos. Y las frutillas, 4,900 pesos el kilo. Salta y Ruiz Moreno, Quinta Fresca. ¿Por dónde vamos? ¿Por Quinta Fresca y después? Pues, el estudio jurídico de la doctora Sofía Sanjurjo está en las eras 255. Es mágister en derecho penal. Este es su teléfono, 541461. Bueno, Topito, nos vamos a meter en el deporte. No sé si ya está todo acondicionado, si tienen el micrófono, si tienen que salir todos corriendo. No, ahí están buscando el micrófono. Lo anuncié hace 20 minutos, chicos, vamos. Y estamos en Alto Corte. Y escuchá, Alto Corte, el lugar donde compras fácilmente los cortes de carne que querés llevar a la parrilla o a la olla. Costilla, 5,050 pesos el kilo. La costilla ventana, que es el corte más preciado, también 5,050. El vacío de oferta está 6,300. Y la banderita, que es el asadito más rápido que puede salir de la parrilla, 5,450 pesos. Pellegrini, 1,815. Ahí está, Alto Corte. Vamos a hacer el deporte y también les vamos a mostrar algo que se puede hacer, que es que alguien que no te contesta, te conteste. Después vamos a hacer con un celular. ¿Tenés todo preparado? ¿Tienen todo preparado? Les aviso con tiempo porque no me gusta renegar, dijo Fantino. ¿Qué notas que le metió Fantino a Macri anoche? Ay, no lo vi. Hablaron de Boca, de cuando se conocieron, de un montón de cosas. Son rehincha de Boca, Macri y Fantino. Sí, pero hablaron de los principios de Fantino, cuando se encontraban acá, cuando iban allá, qué sé yo, qué sé cuánto. Lo fue aflojando, lo fue aflojando. Después le fue sacando, sacando, sacando. Después saca. Tiró unos cuantos títulos que seguramente van a tener mucha repercusión hoy. Hoy habla Cristina también. No sé por qué asocio. Macri y Cristina. Cristina, Macri, Macri, Cristina, Macri. Porque son protagonistas políticos. Pero hubo algo muy, muy, muy interesante respecto de cómo se manifiesta el kirchnerismo, el odio hacia Macri y no hacia Milley. O sea, el odio hacia Macri es mucho mayor al odio a Milley. Me resultó muy interesante en la parte que hablaron de eso, de qué es lo que hay ahí, o sea, de qué tipo de cuestiones influye. Y porque realmente cuando analizás un poco la historia, te das cuenta de que era verdaderamente una cacería, ¿no? Está pasando un poco ahora con las declaraciones respecto de lo que fueron las elecciones en Venezuela. Otra vez me olvidé de traer la bandera de Venezuela, miren. Las declaraciones sobre Venezuela respecto de lo que es un genocidio, de lo que es la tortura, de lo que es la dictadura y todo, donde resulta que hay gente que cree que hay muertes buenas y muertes malas, tortura buena y tortura mala. Yo sinceramente no puedo creer lo que se está viviendo en Venezuela a partir de la justificación respecto de los bloqueos. O sea, te bloquean económicamente y vos qué haces, le retorcés la cabeza, le metés una bolsa en la cabeza a tu opositor y lo metés adentro de un balde de materia fecal. O sea, un bloqueo económico te justifica que vos tortures a tu propia gente. Aún habiendo ganado las elecciones, ponele que te dicen que no hubo fraude, ponele que no hubo fraude, ponele que ganó Maduro. Eso da derecho a, no sé, sinceramente a la persecución, al no poder decir absolutamente nada, a lo que pasó en la embajada argentina y cortaron la luz. Y nada, lo que fue esta semana, con una ligereza, algunas cuestiones y algunas justificaciones, uno dice, pero cómo puede ser que esté pasando esto, o sea, que la humanidad haya llegado a esta situación en la que se termine justificando que depende de qué lado estás, está bien o mal torturar o matar. Una cosa verdaderamente increíble. Bueno, señoras y señores, nos metemos con Augusto. ¿Está todo listo o les di tiempo? Arranque. Ahora sí, como vos decías, está todo listo, Lili. Sí, mirá que ayer ensayamos con la cámara grande. Pero, ¿qué? ¿Es algo mal? No. No, no, ayer ensayamos donde nos teníamos que parar con la cámara grande, que pusimos nueva, para hacer el reporte del deporte. Decíamos, mirá qué lindo que queda acá y ensayamos. Se paraba Tadeo, se paraba todo y demás. Y ahí lo vemos, al gran Augusto contándonos el deporte. Bueno, arrancaron los Juegos Olímpicos ya la semana pasada. Y como hicimos ese lindo informe sobre la guía completa de los San Pedrinos en los Juegos Olímpicos, que salió en la web de la Opinión, detallando cada uno de los deportistas involucrados, sus competencias, sus cronogramas, sus horarios. Hoy tuvimos la primera participación de una San Pedrina en los Juegos Olímpicos. Debutó Eugenia Bosco esta mañana a las 8 de la mañana temprano. Para mí la hija del Tero. Tempranito, tempranito, arrancó. ¿No escuchaste? La hija del Tero. Claro, para mí la hija del Tero. Tempranito... ¿Quién es el Tero Bosco? No, yo no lo conozco. Y bueno, para mí la hija del Tero, mi compañero de escuela. Tiene una hija que participa en Olimpiadas y yo no. ¿Viste? Mi mamá dirá lo mismo. El ingeniero Bosco. Bueno, como te decía. ¡Ay, sigue! Arrancó la participación de Eugenia Bosco junto a su compañero Mateo Magdalani esta mañana. En la Marina de Marsella, porque no todas las competencias se disputan en París, por una cuestión también de desgrafía, de infraestructura y demás. Además, arrancaron esta mañana, ya disputaron las primeras dos regatas de esta competencia de vela, que tendrá cuatro días de competencia con tres regatas. La tercera se está disputando en este momento. Y en las primeras dos lograron el segundo puesto. Y guarda, porque tenemos unos serios candidatos a la medalla. A ver si podemos traer una medalla a San Pedro. Eso sería fantástico. En ese caso te pagaría el pasaje para que fueras allá a rescatarlos de la embarcación. Y con gusto irías. Y con gusto irías, ¿verdad? Obviamente. Bueno, le pido un préstamo a Simonti, te pago el pasaje y después se lo devuelvo. Ahí estoy pasando el teléfono del Tero Bosco a mis compañeros, a ver si lo encuentro. El padre de la competidora. ¿Horario? Arrancó hoy a las ocho de la mañana, la primera regata. Son todas regatas continuas. Y ahora ya estaba terminando la tercera. Estamos a la espera de los resultados porque, llamativamente, no pudimos encontrar la transmisión en vivo para seguirla. Pero sabemos que en las primeras dos regatas logró el segundo puesto. Lograron el segundo puesto junto a su compañero. Que son serios candidatos a pelear por una medalla. Siendo los campeones panamericanos que lograron esa medalla de oro el año pasado. Y además siendo los ganadores del premio Olimpia en la categoría en vela el año pasado. Que también es uno de los grandes hitos que tiene este deporte sanpedrino. Que está obviamente presente en los Juegos Olímpicos. Como lo viene haciendo ya desde hace, por lo menos desde el 2008, que hay una presencia sanpedrina en una Olimpiada. Bueno, vamos a ver, por ahí lo encuentro. Hace un montón que no hablo con el Telo Bosco. ¿Qué se siente tener una hija en la Olimpiada? Ay, por favor. ¿En qué embarcación habrá ido el día de la presentación? ¿Iban todos los argentinos a bordo o un grupito nada más? No, no. En cada una de las embarcaciones que atravesaban el Sena. Yo me imagino ahí saludando. Bueno, justamente con esto de que no todas las competencias son en París. Hay algunos deportistas que no están en la Villa Olímpica. Caso, bueno, por un ejemplo, el equipo de masculino de fútbol no estaba en la Villa Olímpica. Debido a que la mayoría de sus partidos fueron fuera de París. Y no tuvo toda la delegación entera en los barcos el día de la presentación. Está todo relacionado. Seguimos todo un hilo porque seguimos hablando de embarcaciones, deportes acuáticos. Porque todos los sanpedrinos que están en esta edición de los Juegos están involucrados en deportes acuáticos, en deportes de navegación. Es el caso de Brenda Rojas, que también es la otra sanpedrina, que es su tercer juego olímpico consecutivo participando en una Olimpiada. Recordemos que estuvo en Río en el 2016, en Tokio 2020 y ahora en esta nueva edición de París 2024, que inicirá su participación el 7 de agosto esta semana. Así que estar atentos. Ahora, si te pareció temprano el horario de Eugenia Bosco, que fue a las 8 de la mañana y nosotros por lo menos ya estábamos dando vueltas, agarrate con el horario de Brenda Rojas. 4 y media de la mañana. Ah, 4 y media. A durgar muchísimo. Y bueno, yo por suerte no trabajo en el deporte. Trabajás vos en el deporte, así que 4 y media va a estar publicando la nota. Para el que la quiera seguir, va a tener que ponerse la alarma para seguir a la sanpedrina que, bueno, como todos saben, su historia es salida de la... ¿Y qué la escribís? ¿En el celular a esa hora vos la notas o la vas a escribir en la computadora? No, no, no. 4 y media. Vamos a ver, vamos a ver. ¿Qué día dijiste? El 7 de agosto es el martes. Perfecto. El martes. Martes nos tenemos que poner el despertador a las 4 de la mañana. No, perdón, perdón, miércoles. A miércoles 7. Miércoles. Bueno, me avisan. Tipo 9 de la mañana me avisan cómo salió. Bueno, capaz que llegás a enganchar los cuartos de final, porque si le va bien a Brenda... Bueno, viste que uno tiene por ahí un poco de insomnio y todo. Porque si le va bien a Brenda, ese mismo día va a disputar los cuartos de final en la... Bueno, los que son los 500 metros de K1 en el canotaje. Bien. Bueno, nos vamos a ir metiendo en otra cuestión en un ratito con acá mi compañero que tiene un celular con un programa que hace cosas maravillosas. O sea, yo por ejemplo ahora le digo, quiero hablar con... ¿Para qué me están llamando? Elon Musk. A ver. ¿Para qué me están llamando? Elon Musk. ¿Quién te está llamando? ¿Quién te está llamando? Hola, Mariano. No, no, pará, 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 que está Rafael, se te va a enloquecer y te va a golpear. ¿Lo saco al aire o no? Es que en este momento te va a golpear, así te lo digo. Deja en espera. Esperá, déjalo en espera. Deja en espera. Deja en espera, porque estamos esperando, o sea, estamos escuchando que Rafael está corriendo para acá, para allá y demás, es porque tiene algo entre manos. ¿Sí? Si se puede, se puede. Si no se puede, no hay problema. Yo no tengo nada para preguntarle a nadie, con el único que iba a hablar era con el Tero, que es mi compañero de escuela, para decir, che, ¿qué se siente? ¿Qué se siente tener? Claro, el Tero corría, tenía las patas tan largas, corríamos ahí en el estadio y hacía así con las manos, ta, 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 y le sale la hija campeona olímpica. Espectacular. Impresionante. Espectacular. Bueno, dale, Sandrita. YPF Solar Energía Renovable, Roberto Polirurgia, acá en San Pedro, ¿querés cambiar la energía de tu casa y no recibir más facturas por el gasto? 6, 9, 5, 3, 2, 8, YPF Solar, Energía Renovable. Por favor, no digas mi nombre, me dice esta persona y me manda los cálculos que hace, se sienta, igual que yo. Yo si no agarro lápiz y papel, nada, no puedo hacer absolutamente nada. Hago el cuadradito y hago la comparación, no me sirve esa porquería de que te pandan, abrí tal pestaña y la otra pestaña y en la otra pestaña. Esta persona puso, julio, cargo fijo, 2,386 pesos. Agosto, cargo fijo, 3,662. O sea, un 53% de aumento, cargo fijo. ¿Ok? Sí. Costo por kilowatt en julio, 32,28. En agosto, 60,93. Aumento del costo del kilowatt, 88%. Y los servicios sociales, señores, 9,102 en julio, 12,595 en agosto. Un 38% más. ¿Se entiende cómo va aumentando en este caso que la persona hizo el análisis? No se puede. Y yo tengo acá todo el esquema hecho para después publicarlo. El señor Rafael Flyman me viene con el celular para que yo hable con quién. Con José Luis. ¡Ay, con el Tero! Hola, José Luis. ¿Cómo se llama? Ay, acá como emocionada. No hay problema. ¿Eh? ¿Cómo? Me podés decir Tero, no hay problema. Sí, obvio. ¿Cómo no te voy a decir Tero? Yo le digo al de deporte, le digo, ¿hablaste con el Tero? Y no sabe quién es. ¿Cómo no sabe quién es el Tero Bosco? Sí, qué mata de risa. Bueno, contame Tero. Yo somos viejos. ¿Cómo es que de nuestra... Pero, 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 contame esto. ¿Cómo es que de nuestra generación pueden salir chicos deportistas? Explícame, porque no servíamos para nada nosotros. A ver, primero, es una decisión de familia. A ver. Daniela, mi señora, cuando los chicos eran chiquitos, dijeron, tienen que practicar deporte para limpiar los poros. Ah, mira. En su preadolescencia. Mira. 12 años, 13 años. Y si la pregunta tuya es cómo llega Eugenia acá... Es simple. Primero, la madre decidió que después de probar hockey, vole, basquet, qué sé yo, todos los deportes que probó, como el hermano navegaba, le dijo, vos vas a navegar. Mirá. Y se subió arriba a un barco de pretos. Y después, bueno, se enganchó y después le acompañamos. Acompañamos mucho a los dos chicos. Qué bárbaro. Eugenia tenía una característica física que es, digamos, fundamental o que es... Digamos, la acompaña mucho. Ella era, a pesar de ser más chica de edad que Santiago, era más grande físicamente. Entonces, cuando llegó el momento en el que corren en el barco de A2, después de los 15 años, ella pasó a correr en el puesto del varón. Ah. Y bueno, después hay algunas decisiones que fueron difíciles de tomar en su momento. A Eugenia le invitaron a correr un sudamericano en el barco que está corriendo ahora, con 16 años, en Puerto Alegre. Y qué hace con una nena de 16 años, que le invita a un tipo de 36, que si bien lo conocíamos, lo conocíamos de vista, nada más, digamos, no era un vecino nuestro. La de Jassil, no la de Jassil, son decisiones de familia. A Eugenia, esos sudamericanos quedaron segundos. Y volvieron y Esteban nos dice, quiero irme a hacer la campaña de Europa con Eugenia, 40 días. Ah, no te puedo creer. ¿La dejas ir o no la dejas ir? Ay, no sé, no sé, no sé. Vete. Yo no tengo hijas mujeres. No, yo no tengo hijas mujeres. Ya sé que vos no tenés hijas mujeres, pero bueno, es complicada la decisión y bueno, la dejamos ir. Y ahí arrancó. Qué bárbaro. Y después navegó con Esteban, navegó después con Nahuel Martínez y en el 2016 le invita a Mateo, Mateo Magdalani, que es el actual compañero, compañero de barco, ¿no? Sí. Armar una tripulación para, con idea de disputar el interno Alange para Tokio, para Tokio 2020. Después Tokio se hizo en el 2021, por la pandemia. Y para esas Olimpiadas, no hay que olvidarse que Lange era medalla de oro en Río, 2016, e hicieron un acuerdo para que ellos vayan a los Panamericanos y Lange a las Olimpiadas. Hicimos un acuerdo. Esos Panamericanos, los chicos quedaron segundos, hicieron plata, y bueno, y después hicieron la campaña para acá, para París, que se la ganaron a Lange. Y corrieron el Panamericano en Chile también el año pasado, que lo ganaron. Pero fundamentalmente, poner un chico en ese estadio es con el acompañamiento de la familia. Mi señora es la cocinera y yo soy el marinero. Qué bárbaro. Sí, te lo resumo. Sí, 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 sí. Mi señora cocinaba para los chicos, llevaba la bananita, la torta, el sanguchito al agua, y yo cargaba los barcos, arreglaba los barcos, manejaba, un marinero. Así de simple. Pero, José, ¿qué te pasa ahora, ahora que estás allá? Bueno, no sé, no tengo idea. Hace un rato, hace un rato me escribió mi hermana, que vive en Italia, y me preguntó, ¿qué te pasa? Nada, le digo. Nada. Nada. No sé cómo explicarlo, es como que es el trabajo realizado. Es como que ves a tus hijos, ves a tus hijos ser felices, estar en lo que ellos querían llegar, y vos, como padre, te sentís realizada. A lo mejor, este es un caso excepcional, porque... A ver, te voy a decir algo que creo que, digamos, nosotros no lo vemos bien como sociedad, pero... Para mí es más importante, el gordo, que tiene 5 kilos, 10 kilos de más, como vos, como yo, como cualquier hijo de vecino, va a jugar todos los domingos a ver si puede rescatar uno de esos 10 kilos que le sobran, y se puede seguir moviendo, que en el caso del deportista de élite, que lo único que hace es hacer deporte. Me parece que es más valioso el trabajo que hace el vecino cotidianamente que ser un elegido. Pero bueno, en este caso la elegida es tu hija. No sé si se entiende la idea. Sí, 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 claro que sí. En este caso la elegida es mi hija, pero es un caso excepcional. Claro. Es más importante el tipo que va, trabaja toda la semana, y hace deporte el sábado o el domingo como puede, que alguien que se dedica exclusivamente a eso, en este caso le nos tocó a nosotros, pero... Creo que es más valioso el semillero. José Ló, ¿qué hace Eugenia cuando no está compitiendo o no está entrenando? Navega. Navega. A la mañana, yo te digo como es la rutina de esa mañana, se levanta a las 6 de la mañana, se hace su huevito con el pancito y el cereal y no sé qué otro pomo, porque no sé la verdad cómo es el régimen de ella, pero cuidan muy mucho la comida. Hay un tema que es muy importante, ellos están haciendo una campaña olímpica con muy poco dinero en relación a otros equipos. Y el equipo de ellos es de tres personas, ellos dos y otro chico que navegaba con ellos, que es Fidel García Guevara. Llevan el barco, traen el barco, se ocupan ellos del barco. Ahora para las Olimpíadas, el ENAR le pone un coach, que en este caso es Javier Conte, que ya hizo tres medallas olímpicas, un tipo grande. Tienen una chica que les hace neurociencia. ¿Viste los jueguitos esos que hacen con las pelotitas para mejorar reflejos? Sí. Y tienen un psicólogo, están en el lado Bachrach. Ah, Bachrach. Sí, sí. Sí, parece que es muy conocido, yo no lo conocía. Impresionante, los libros son interesantísimos, las cosas que hacen. Tomo nota, lo voy a leer. Sí. No leí nunca nada de él. Pero es para este caso, nada más. Después normalmente ellos son tres. Bueno, se levanta a la mañana, come, se va, cuando está en San Pedro, se va a hacer gimnasia, a algún gimnasio, o a correr, o a andar en bicicleta. ¿Y su lugar en el mundo sigue siendo San Pedro? Su lugar en el mundo es Barcelona. Barcelona. Ellos hace tres años decidieron mudarse acá a Europa para poder llevar adelante la campaña olímpica. Sí. Por dos temas. Uno era costo, les haría más barato estar acá que allá. Y el segundo es la logística, la logística del barco. O sea, moverse en el circuito europeo es todo chiquitito, cortito. Y por decirte algo, cuando hicieron Lima tuvieron que mandar un barco desde Japón a Perú y otro desde Europa a Perú. 50 días antes. Para el caso de Chile también, creo que fue uno desde Argentina y el otro desde Europa también. La logística del barco es bastante complicada. Claro, ahí tenés otro tema más. Otro, decimos. No, 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 digo, ahí tenés otro tema más. O sea, la logística del barco, que no es solo que va el deportista. Sí, sí, sí. Sí, hay un tema también de dinero. O sea, no vamos a decir una cosa por otra. Claro. Hay un tema de dinero, digamos. Cada viaje, cada pasaje a Europa te cuesta 1.500 dólares. Sí. Y una cosa es, digamos, vivir con 600, 700 euros al mes en Europa, porque no vive así. Y otra cosa es, qué sé yo, gastar 1.500 dólares de pasaje una vez al mes. Entiendo. No, no. Sí, sí. O sea, también no vamos a decir una cosa por otra, hubo un acompañamiento económico de parte nuestra, bastante importante. Me imagino. Nosotros no tenemos casa. Qué bárbaro. Ah, sí, así como escuchás. Yo vivo en una casa en un departamento que es de mi suero. Mirá vos. Cuando los chicos tenían 12 años, en una reunión familiar, digamos, les planteé, si ustedes siguen navegando al nivel que ustedes quieren, nunca vamos a tener casa. Ustedes deciden, ¿no tenemos una casa o siguen navegando así? Dijeron, seguimos navegando así. Como duermen los dos en esa época, ahora ya no viven más con nosotros, pero en esa época dormían los dos en una misma habitación, les dije, nunca quiero escuchar una queja de que no tienen una habitación para cada uno. Ay, qué lindo. Sí, nunca la escuché. Qué bárbaro. Pero bueno, es el príncipe que hay que pagar. Y tiene un hermano, vamos a decir también cómo es eso, tiene un hermano que la acompaña fenomenalmente, porque nunca Santiago se quejó de lo que le dábamos a la hermana y a él no. Qué bárbaro, che. Uno me dice, che, misión cumplida, José Ló, la verdad, que es extraordinario todo lo que nos contaste. Y bueno, yo lo comparto con el corazón, porque realmente, bueno, una persona que aprecio... Nos conocemos de muy chiquitos. Claro, que aprecio un montón. Mirá si nos habremos hecho bullying en la primaria. Te guardo un muy particular aprecio. Sí, yo lo sé. Te voy a dar un... ¿Un qué? ¿Cómo? No, me dijiste, te voy a dar un... No te escuché. No, ibas a decir algo y yo te interrumpí, perdón. Hola. Hola, sí, te escucho. Te escucho. ¿Me escuchás? No, no te escuché, no te escuché. No, no, que vos ibas a decir algo y yo interrumpí, como siempre. Hola. No sé qué pasa. A ver si ahí me escucha. ¿Me estás escuchando? Ahora te escucho, ahora te escucho bien. No, te decía, yo te interrumpí, ibas a decir algo y te interrumpí. No, no, que nos conocemos de muy chiquitos, fuimos a la primaria juntos. Sí, 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 ya sé. Te guardo un particular aprecio. Todavía tengo un café pendiente contigo que, bueno, en algún momento llegará. Dale, dale, dale. Bueno, te mando un abrazo. La primicia. Sí. Hoy hicieron en la regata uno y dos, dos segundos. ¡Eh! Están corriendo en este momento la regata número tres. Se corren tres por día. Acá estamos tomando nota, recién lo acaba de decir Augusto, que es nuestro cronista de deportes, pero, bueno, ahora la tres. Sí, están corriendo la tres. No sé cómo vienen porque estoy hablando con vos. Bueno, bueno, bueno. Bueno, José Luis, te mando un abrazo gigante a vos, a toda tu familia. Listo, Lili. Otro para vos y un abrazo grande a Marcelo. Bueno, gracias, muchas gracias. Bueno, ahí está. José Luis, el Tero Bosco para nosotros, para todos los compañeros de la primaria, con una hija compitiendo en París, con una historia de vida muy particular. Bueno, ustedes nunca van a tener casa. ¿Quieren seguir compitiendo? Bueno, entonces ahí estamos todos. Las cosas, ¿no?, que se arman en las familias y qué linda nota que vamos a subir ahora esta tarde para contar cómo se vive desde una familia el tener un deportista de élite, incluso lo que contaba de su hermano, ¿no?, Santiago, impresionante. Bueno, quiero decirles una cosa. A todos los que me preguntan por qué yo tengo todo roto acá en la opinión, todo roto, todas las paredes rotas y demás, eso fue una vieja idea del Tero Bosco, ¿sí? Que en un momento nos hizo el diseño de una casa que nosotros tuvimos que remodelar cuando tenía la radio y me dice, ¿por qué no hacemos acá esto todo así rústico? Y de ahí a mí me quedó la impronta porque dice, ¿por qué esto tiene tu personalidad disruptiva? Ah, pensé que era de romper. No, no, a mí me parece que yo sé, sí, exactamente, de que todo esté explotado, entonces explota todo y demás. ¡Bum, blum! Y me parece que yo sé... Derribar muros. O sea, soy muy perceptiva en eso, de que cuando la gente le pone su impronta a donde vive, con los colores, con la modalidad y todo. Y el Tero me dice, acá tenemos que romper toda esta pared, una pared gigantesca, era una pared de esas de 30 centímetros. Y a partir de ahí me quedó esa cosa de, mirá qué lindo que queda lo roto para contar que acá está toda la historia de San Pedro en las páginas de La Opinión. Bueno, sí, me dicen, vamos, 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 en un ratito vamos. Faltan 12, 13 minutos para las 12, así que vamos a hacer un poquito de tiempo. Hoy es sábado, mucha gente se dedica a hacer arreglos en la casa. ¿Vos necesitas algo para hacer ese arreglo, esa cañería de agua, de gas? La ferretería del barrio seguro está cerca de tu casa. La Casa Central está aquí nomás en Avenida Sarmiento. Me encanta la hora que tienen abierto cuando yo necesito algo. Horario corrido. Claro, voy al toque. No cierran al mediodía, muy inteligente. Muy bien. Además, si pagas en efectivo, 15% de descuento en tu compra. Agua caída en San Pedro, 10 milímetros y medio. No es mucho, pero viene muy bien. Sí, la verdad que vino como una bendición el agua, dale. En Panadería San Martín, hoy seguro que hay tortas fritas. San Martín 1530, casi casi Rómulo Nahón y Lucio Mansilla y Belgrano. Panadería San Martín, envíos al 667057. Bueno, no hay tiempo antes de las 12 para hacer ese móvil, así que le vamos a avisar a Daniela que vamos a ir a la biblioteca. Apenitas pasado el informativo de las 12, porque ahora vamos a hacer esa prueba de inteligencia artificial. AG División Gastronomía te ayuda a pasar el frío con sus estufas y ahora que se viene el Día del Niño, podés hacer realidad tu sueño y comprarte para ese niño que tenés interior ese frente de parrilla que necesita tu quincho. Salta 1551 AG División Gastronomía. Bueno, ¿qué más tenemos para contarles en el día de hoy? Reitero, va a salir publicada la nota, capaz que ya salió, yo no tengo abierta la portada para que no se me cuelgue la computadora, sobre la participación por un árbol, dos árboles, tres árboles, todavía no sabemos cuántos van a ser. Durante todo septiembre vamos a tener fines de semana dedicados a la plantación de árboles en nuestras casas. En la esquina de Mitre y Güemes está Club Deportes y tiene la camiseta de Argentina que vos querés. Sabes que tiene la de la selección de fútbol, la de volei, la de los Pumas también. Si mirás las Olimpiadas, míralas con la camiseta Argentina Club Deportes. Dale. En Carnicería del Pampa siempre encontrás ese corte de carne que necesitas y unos embutidos elaborados por ellos mismos increíbles. Hoy sábado tenés 35% de ahorro si pagás con cuenta de NEI. Carnicería del Pampa, Pellegrini 2615. La última. Hay dos locales de La Jabonera donde podés encontrar este descuento súper especial. La Jabonera en sus dos locales, el de 3 de febrero 570 y el de Mitre 1585, tiene la promo Tintura para el Cabello. Te llevas una y en la segunda tenés 30% de descuento. Y además hay productos seleccionados con 15, 20 y 30% de descuento. ¡Ay! Me había olvidado. Yo les digo, chicos, hacemos la reunión de producción, por favor, me hacen acordar. ¿Están los vouchers de los monitores? ¿A dónde están? ¿A dónde están los vouchers de los monitores? Tenemos 14 monitores de tubo para regalar. Que me dice el pelado, dice, ¿te parece que los podremos regalar? ¡Ay, sí, a alguien! Claro, a alguien que los necesite. Son monitores de computadora de tubo y tengo 14 monitores para regalar. Lo que tienen que hacer es manifestarme la voluntad, quien los quiera, me manifiesta la voluntad. Levanten la mano. Levanten la mano, envíen un mensaje al 1547-9958. Lamento avisarles tan tarde, pero si no abría la pauta, la verdad ni me acordaba. Y bueno, no tiene ni que ser hoy, ni mañana, ni pasado. Los monitores están. Quien necesite un monitor para su computadora son monitores de tubo. Tenemos 14 monitores en funcionamiento que un proveedor nuestro va a regalar a quien lo necesite. Así que, ¿dónde tienen que llamar? Al 1547-9958. Y si no pueden, pueden llamar al 420-100, que es nuestro teléfono fijo. Marmolería Martínez Walter está en la avenida Kennedy y Sargento Cabral. Tiene todo para que vos renueves la mesada de tu cocina, de tu baño, de tu quincho. Marmolería Martínez Walter, teléfono 515030 para pedir presupuestos. Bueno, vieron que empezaron a arreglar los miradores de la costanera. Ay, sí. Ay, sí. Bueno, y como yo vieron que tengo pendiente, o sea, desde que asumió Brañas, que no hay manera de que responda a una nota, ni cuando está, hace las cosas mal, ni cuando las hace bien. Pregunté a los chicos a ver si me podían dar una manito con eso. Y ahí anduvieron, Tadeo y Augusto, vos lo tenés en tu teléfono, ¿no? Me está llamando en este momento. Te está llamando en este momento. Bueno, aténdelo. Aténdelo. Por favor, hacerme las cosas bien. Tenés que poner el micrófono al lado del micrófono. El micrófono al lado del micrófono. O sea, el del celular y demás. Y listo. ¿Le hablo yo o le hablas vos? Le tenés que hablar vos. A ver, no me responde. ¿Lo llamé de nuevo? Sí. No, me parece que le voy a hablar yo porque no sé si yo. Claro, porque a mí no me escuchas. Ah, ahí está. Me está escuchando. Hola, buen día, Mariano. Bueno, entonces, para dejar las cosas claras, no creo tener nada para hablar. Si querés hablar de algo, te escucho y te contesto. Sí, decile. Sí, queremos hablar con vos. Lili quiere hablar con vos, Lili Berardi. ¿La conoces o no? Por supuesto que si la conozco, Lili Berardi, habla sin miedo que te escucho. Bueno, ella quiere hablar con vos porque dice que le cuesta mucho comunicarse, que no le atendías el teléfono. Y una vez que tenemos acá, queremos charlar sobre el arbolado público. Perfecto. Lili, habla cuando quieras, te escucho. Ah, ¿puedo hablar? No, no puedo hablar porque está allá, tendríamos que estar acá. O sea, decile que, por favor, te puede decir qué van a hacer en la costanera. Lili pregunta si me podés decir qué van a hacer en la costanera. ¿Qué van a hacer en la COVID? ¿A qué te referís con en la COVID? No, 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 no. En la costanera. ¿Qué van a hacer en la costanera? Ah, en la costanera. En este momento estamos estudiando diferentes opciones para recuperar parte del arbolado de la costanera. El año pasado... Ah, no estoy en pantalla. ...debido a que se rompieron en medio de una tormenta y representaban un alto riesgo de seguridad pública. Ahora estamos viendo cómo reponer esas unidades. Claro. Qué bien que sale, Chesto. Bueno, Mariano, gracias. No, 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 no. Pará, pregúntale. ¿Cuándo van a volar la pérgola? ¿Cuándo, Lili? Lili quiere saber cuándo van a volar la pérgola horrible. Entendido, entonces te hago esta corrección. A ver. Lili quiere saber cuándo van a sacar las pérgolas de la costanera. Las pérgolas están planificadas para ser retiradas aproximadamente en un plazo de seis a siete meses. ¡Ah! ...algún inconveniente en el camino que demore o acelere los tiempos. Si se la devuelva a la casa de Solá. Claro. Que la lleve para la casa de Solá. A las pérgolas. Las tenés que llevar a la casa de Solá. No. No. Para saber de qué pérgola estás hablando, necesito más información. En qué dirección se encuentra y a qué altura de la calle. La del mástil, decirle. La de la esquina de lo del Alomir. La pérgola que se encuentra en el mástil, ahí en la esquina de la casa del Alomir. Perfecto. ¡Ah! La pérgola está en muy mal estado y es un potencial foco de inseguridad y robo. Está dentro de las prioridades para ser retirado en los próximos seis a siete meses. ¿Cómo que está en mal estado si la instalaron este año? Hace dos o tres meses que ya está instalada. ¿Por qué ya está en mal estado? ¿Qué pasó? La pérgola está en mal estado debido a un diseño inadecuado y a un diseño inadecuado y a un diseño de la selección de la parte de la empresa que la instalación no tiene nada que ver en la calidad de la estructura. Pero claro, esa porquería de plástico, por favor. ¿Ves darme detalles que puedo hacer que la extracción de estas pérgolas? ¿Cómo lo van a sacar? La pérgola será retirada de la manera de siempre, cortando las vigas y los pilotes de apoyo, retirando los restos estructurales, luego retirando los elementos de montaje y, por último, retirando los restos de los mismos. Bueno, señoras y señores, se terminó el misterio. Ustedes saben que esto lo estamos haciendo con inteligencia artificial. Mariano Brañas es quien es nuestro secretario de Obras Públicas, el arquitecto Mariano Brañas. Y solo con poner un audio en donde está su voz, uno puede hacer... Y la inteligencia artificial te contesta. Y encima es inteligente la inteligencia artificial, porque dice, vamos a sacar esa porquería de ahí. Vamos a poner el arbolado público. O sea que lo que podemos hacer, el próximo gobierno, es elegir que sea la inteligencia artificial o no. Claro. La verdad que sería más fácil. Nos podría resolver las cosas. O sea, por ejemplo, yo le digo, mirá, no me pongas las vérgolas en la parte que obstruye el hermoso paisaje que tenemos. Y usted dice, esto es una porquería, no da el diseño, es inadecuado. Igual les quiero advertir que a cualquiera de nosotros, o sea, por ejemplo, si yo en este momento dijera, podemos hacer otra prueba, como Maduro, por ejemplo. Y yo quiero, dice, Elon Musk, vení para acá, que te vamos a agarrar, qué sé yo, qué sé cuándo. Elon Musk. Vos podés simular cualquier voz siempre y cuando tengas un audio para darle a la inteligencia artificial, con lo cual, si se usa para el mal, si se usa para el mal, acá estamos haciendo un chiste, pero si se usa para el mal, es alguien de tu familia que te puede estar llamando pidiéndote auxilio, pidiéndote guita, extorsionándote, o sea, es muy, pero muy, muy, muy peligroso. Usted, Topo, tiene algo para decir. No, 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 eso, justamente, porque digo, imaginate en la municipalidad, che, mirá, me mandó un audio, me dijo esto, y te lo reenvía. Vos vayase, bueno, si me lo mandó. Por eso mismo, o sea, vos imaginate esto aplicado, no sé, a campañas electorales, a fraudes, a situaciones que se han desatado, violentas que se han desatado en el país, que te digan, che, estamos todos acá en la puerta de tal lugar. Así que ahí va la advertencia, lo nuestro era un chiste, pero sepan que esto se puede utilizar. Ahí podemos hacer el onmus. No, estoy con Nicolás Maduro, hola. ¿Qué pasó, mi estimado? ¿Cómo? Deje de matar gente, decirle, que dice yo que deje de matar gente y... Deje de matar gente, por favor. Matar personas, que habla muchacho. Sí, sí, vos sabés de lo que te hablo. ¿De qué hablas? Estás desorientado, muchacho, deberías ir con un psiquiatra. No, igual digo. ¿Cómo es eso que lo querés invitar a pelear a Javier Milei, el presidente de Argentina? Es el cobarde de Javier Milei, el que me está diciendo que quiere hablar sobre mis políticas, cuando la verdad es que no tiene la menor idea de cómo llevar un país. ¿Y vos sí tenés la idea de cómo llevar un país? ¿Cómo lo llevas? Adelante. Llevo mi país con política socialista. Y es más, actualmente estamos pasando por una crisis, debido a los bloqueos de Estados Unidos. Pero estamos en proceso de recuperar y crecer más cada día. Bueno, bueno, no te alteres. Yo te pregunté bien, no me grites. No te estoy gritando, muchacho. Si no sabe interpretar tono de voz, deberías ir a un psiquiatra. ¿Cómo es que la vea? ¿A un psiquiatra? No, viste, le mando al psiquiatra. Tenés razón, tenés razón. No te molesto más. Sí, dale la razón, no vayas a hacer cosas que te venga a buscar, Augusto. No te preocupes, no has incomodado. Y como te había dicho, deberías ir a un psiquiatra. ¿Eh? A ver también, un neurólogo. Bueno, después averiguo el número de alguno. Gracias por la recomendación. Chau. No hay de qué. Y ten cuidado, no todos los psiquiatras o neurólogos son buenos. Ah, bueno, por favor. Hay que buscar mucho para encontrar uno bueno. Que no te recomienden. Sí, yo creo que un montón de chicos van a contratar madre y padre en la inteligencia artificial. Son más coherentes que ustedes de papi. Sí, sí, totalmente. Bueno, señoras y señores, esto es lo que está pasando con los avances de la inteligencia artificial. Y esto es lo que te puede pasar. Si querés hablar con cualquiera, te haces la ilusión que estás hablando con cualquiera. Yo ya me imagino, ahora cuando me pongan en el geriátrico, hablando con gente que nunca pude entrevistar. Claro. ¿Entendés? Bueno. Y te dan el gusto. Claro, me dan el gusto. Y vos estás contentísima. Con un telefonito, listo, ya estoy contenta. Ya está, te hacen feliz. Viste, Guillermo, viste. Viste, Fede. Sin Galera, por APA, Radio San Pedro, 91.5.